Mi gran equivocación fue creer que estaba equivocado Con ganas de huelga pero no fuiste convocado Por no tener trabajo ni pano ni estar afiliado Porque tus servicios al Estado no has prestado Hijos de funcionarios, capitalicia, año tras año Lluvia de estrellas pero no para jubilados Emprendedores engañados, piden subvenciones Antes de estarse forzando la ley de la estupidez Universitarios no están orientados Pobres pero honrados, abocaos, se acaba abocaos A tu altura no me vao, expuestos al rechazo Precieren carritos de niños a los de minus válidos Solo para limpiar el sudor alzas el brazo Mi amor de favela contra tu transatlántico Son parásitos, el hijo del jefe y el técnico Pueden los ricos, son el mismo amigo Mantenido, sin destino, sin sentido The purpose of some persons is to make the workers worthless Serpents curse this money system Everybody running with them on the surface To hold it Oferta y demanda, el mundo no anda, compra, venta, ahorra, quita, trampa, consulta tu cuenta Flaca, vaca, paga la renta, inventa la paga, traga todas las mierdas, gobierno apesta Derecha, izquierda, estudia, apuestas, llena, dulce, esta trabaja, protesta, familia contenta Siempre te va a hacer perecer Te crece la barba, sales en ADC Al gobierno lo convence, te suben el mes La vida siempre es igual, hay que pagar el mes Monta tu carpi, manifiestate Es difícil conseguir derechos en un cartel A veces la violencia es lo mejor para convencer No les preocupa el porqué Porque chupan del bote Como otras burcas se esconden Y les echan la culpa al pobre Que suda al doble Esa cruz lo absorbe Preso del ingreso Mientras que a esos hijos de puta Le roben más Gente en el paro Sus mentes se envenenaron Renegados Saben quién elaboró el Estado Cual que has heredado Los que temen el abo De este lado Los que te entrenaron Para ser su fiel esclavo Mira La huelga Es como el fuego y el gas El intento de partir el hilo del que cuelgas No olvida ya las marionetas Sigue las cuerdas Césate a la superficie del planeta Y mierda El tiempo rumio Lo único que no hubo es unión Me río yo de aquel 15 de junio La voz del pueblo murió En un murmullo Porque el pueblo lo asumió El mundo no es ni mío ni tuyo